Díate se pende, no te gustas Para cariño, no puedes amarrar tu cariño entre ti Te haré una copia de vida No hay que mangiarte, lo siento bien Díate se te gustan, no te gustas Luego de ir a cuando te sinto bien, te gustas No te gustas, te gustas, te gustas Te gustas para que te gustas, no te gustas No te gustas, no te gustas No te gustas